Hola, soy el profesor Julien de Gasomuro y en esta oportunidad ingresaremos a este portal que aparece en pantalla cuya dirección es .raz.ai, herramienta para la traducción de videos y de audios asistidas con inteligencia artificial. Como verás nosotros hemos conectado con el idioma español pero también ofrece toda esta variedad de idiomas en su portal. Vamos a ver una rápida información de lo que ofrece. En varios idiomas podemos utilizarlo, es gratuito. Voz over sobre tu video, más de 60 idiomas. Clona Voces, aquí algunos comentarios de los usuarios. Y ahora vamos a proceder a comprobar entonces, lo que ofrece este portal gratuito.raz.ai Para hacerlo, podemos probarlo gratis pulsando en este cajón azul o aquí en la parte superior. El cajón de color azul, pruébelo gratis. A continuación, podemos iniciar con nuestra cuenta del Google o escribir un correo, un password. Pulsar en Sign Up, para iniciar sesión. Si ya tienen una cuenta, desde Sign In. Yo la haré con mi cuenta del Google. A continuación, escojo el correo código con el cual quiero loguearme y de esa forma sincronizo mi cuenta de Gmail con la de este portal ras.ai. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cuál es tu rol? Podemos escoger de todas estas opciones. Si le digo otro, la opción que aquí escribo es profesor, docente, teacher. ¿Qué tipo de contenidos? ¿Te gustaría traducir? Marketing, contenidos para televisión, contenido educativo, podcast, entrevistas. Yo voy a escoger contenido educativo. ¿Cuántos minutos de contenido quieres trasladar virtualmente? Aquí quiero escoger entre 50 a 100 minutos. Por defecto, estás de acuerdo con el envío de una lista de correos y ahora le digo crear. También puedes deshabilitar esta casilla. Igual, creas tu cuenta. Vamos a crear nuestra cuenta. Pulsamos en el cajón. Aguardamos unos instantes. Y aquí está entonces el espacio de edición. Me indica en la parte superior de 0 a 4 minutos. Si deseo actualizar o obtener una licencia premium, el plan básico es de 49 dólares al mes con 25 minutos mensuales. El plan pro de 119 con 5 minutos al mes. El business plan de 499 te ofrecen 500 minutos y puedes personalizar tu plan en el caso seas desde una empresa. Entonces aquí les dejo las ofertas y los precios para quienes deseen actualizar un plan premium o pagado. Vamos a regresar entonces al portal con nuestra licencia gratuita. Vamos a continuar con nuestra cuenta de Google y les dejo. En el plan gratuito hasta 4 minutos nos ofrece para traducir un video. Trazar traducir un video tomará el tiempo. Lo que debemos hacer es subir el video que lo tengamos alojado en nuestro equipo y luego la inteligencia artificial se encargará de su traducción. A continuación pulsamos en subir un video original. Escribimos el nombre del proyecto. Le decimos que el número de oradores sea autodetectado en este video. También puedo seleccionar seleccionar la cantidad de oradores que aparece en el video, el lenguaje en el video autodetectado. O también puedo seleccionar desde cualquiera de estos tipos de lenguajes que me ofrece la herramienta. Yo dejo por defecto. Luego dice traducir al inglés. Como mi video está en español te voy a dejar que se traduzca al inglés o cualquiera de estos otros idiomas. Alemán, francés, polaco, portugués, arábico, etcétera, etcétera. Si tu video lo tienes alojado en el YouTube o en el Google Drive, copia el link y pégalo aquí. Si lo tienes en tu equipo, búscalo o lo arrastras y sueltas en este espacio. Recuerda que el video no debe durar más de 4 minutos. Esta versión de prueba debe estar, dice aquí arriba, por debajo de los 100 mecas y 20 minutos. Si puedes subir un video, se va a recortar en un minuto el clip. Bueno, ya está entonces y el video está listo para su traducción. Finalmente aplicamos en el botón traducir. Y aguardamos que se aplique la magia de esta herramienta para traducir nuestro video de aproximadamente 2 minutos del español al inglés. Bien, aquí está el resultado. El video ya está listo. Podemos editarlo. Podemos descargarlo. Nuestro video original y la traducción. No nos ha tomado mucho tiempo hacerlo. Y la herramienta ha funcionado. Es aceptable la traducción del español al inglés. Vamos a clicar aquí. OK. Lo podemos ver en pantalla completa. Lo podemos descargar y volverlo a publicar en nuestro canal de YouTube traducido al inglés. Lo sugiero entonces para quienes deseen utilizar la herramienta que me parece bastante práctica y una gran ayuda para el docente que desea traducir sus videos. Hasta la próxima. Deja tus comentarios en nuestro canal de qué te ha parecido esta herramienta de traducción de videos. Gracias por ver el video.